Hola mis amores, qué gusto volverlos a saludar hoy lunes 21 de septiembre. Espero que hayan tenido un fin de semana maravilloso y que lo hayan disfrutado mucho con su familia. Ok chicos, vamos a empezar nuestro día con nuestro saludo. ¿Recuerdas la canción de Buenos Días? Yo sé que sí la recuerdas. Ahora nos va a acompañar para saludarnos mi amiguito Hipo. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Hipo y es un gusto estar con ustedes trabajando. ¿Cantamos Buenos Días? ¿Sí la cantamos chicos? Vamos a cantarla fuerte, los quiero escuchar. Buenos días canto yo, el sol dice hola, la luna dice adiós. Buenos días canto yo, el gallo cantó, es mi despertador. Buenos días canto yo, hay que levantarse que el día ya empezó. Buenos días canto yo, si cantas con ganas será un día mejor. Será un día mejor. Buenos días, ok chicos, vamos a empezar nuestra clase de lenguaje y comunicación con el tema grafomotricidad y la vocal A. ¿Listos? Vamos. Ok mis amores, vamos a empezar con nuestras actividades de grafomotricidad. Es importante que muevas tus manitas, giramos las manitas hacia adentro, hacia afuera, adentro, afuera. Ahora los deditos, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Ahora van a ser los deditos. Primero el índice, el dedo medio, el anular, el meñique y ahora sí todos los deditos de tu mano. Abro, cierro, ok. Muevo los deditos, junto, separo. Junto, separo, punto, separo. Ok, ahora sí necesito tu dedito índice. ¿Ya tienes tu dedito índice? A ver, ¿todos arriba con su dedito índice? Muy bien chicos, este es su dedito índice. Y lo vamos a ocupar para trazar nuestras líneas con nuestro dedo índice. Fíjate bien, este puntito rojo que ves, haz de cuenta que es mi dedo índice. Y con tu dedo índice vas a partir de donde está la flecha de color verde. Y vas a iniciar tus trazos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Fíjate bien cómo va a ser el puntito, el recorrido. Sobre la línea punteada. Ya terminé este trazo, entonces continúo con el que está abajo. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y después, ya que terminaste de hacer tus trazos con tu dedo índice, ahora sí vas a elegir tres colores de crayolas, las que tú quieras. Y vas a remarcar cada línea con tres colores diferentes. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y de izquierda a derecha. Acuérdate que debes terminar primero la línea que está hasta arriba. Y así vas haciendo hasta abajo. Se empieza de arriba hacia abajo. Ya que terminaste de remarcar tus líneas, vas a colorear las imágenes. ¿Listos? Continuamos. Bien, chicos. Ahora te van a dar una hojita como esta. ¿Qué vemos aquí? ¿Sabes qué es esto? Sí, es un gusanito. Tú vas a ayudar a los gusanitos a llegar a la manzanita. Vas a hacer exactamente lo mismo. Primero con tu dedo índice, partiendo de la flecha verde hacia la manzanita. El gusanito tiene que llegar a la manzanita. ¿De acuerdo? Ya que hiciste tus trazos con tu dedo índice, ahora sí vas a elegir el color que tú quieras. Aquí vas a hacer tus trazos solamente de un solo color. De izquierda a derecha. Vas a ayudar al gusanito, pero de diferente color cada trazo, a llegar a la manzanita. Ese es el camino que el gusanito tiene que seguir para llegar a su manzanita. ¿Ya viste qué fácil es? Yo sé que lo vas a hacer muy bonito. Y de ahora sí, es momento de colorear a tus gusanitos y las manzanitas. Porque ya hiciste el caminito y te quedó muy, muy bonito. Ahora, ya que terminaste tus ejercicios de grafomotricidad, ahora sí es momento de que pongas mucha, mucha atención. Porque te voy a enseñar una vocal, una letra. La vocal A. ¿Listos? ¿Quieres conocerla? Vamos. Ok, mis amores. Les voy a presentar esta letra. ¿Sabes cómo se llama esa letra? Ya te la había presentado, ¿verdad? ¿Recuerdas su nombre? Muy bien. Esa es la letra A. ¿Cómo se llama? A. Abre bien la boca para pronunciarla. A. Y esta es nuestra A mayúscula. Y aquí te voy a presentar nuestra A minúscula. ¿Ya viste? Es nuestra letra A. ¿Cómo se llama esta vocal? No oigo fuerte. Muy bien. Es la vocal A. Ahora te voy a presentar unas imágenes que inician con esa vocal. ¿Cómo dijimos que se llama esa vocal? ¡Bravo! Muy bien. Muy bien. Se llama A. Fuerte. Repitan fuerte. A. ¿Listos? Vamos a ver esas imágenes. A de araña. A de araña. Araña. Ana. Ana. Árbol. 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 ¿Ya te fijaste que esas imágenes, su nombre empieza con la vocal A? ¿Verdad que estuvo fácil? Recuerda. ¿Cómo se llama esta vocal? Fuerte. No te escucho. ¿Cómo? Muy bien. Bravo. Árbol. 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 A ver. Todos repitiendo fuerte. Árbol. ¿Cómo se llama la vocal? Árbol. Muy bien. Mis amores. Lo están haciendo muy bien. Se llama Árbol. Árbol. Muy bien. Ahora ya conocimos nuestra vocal A y ahora sí es momento de trabajar con nuestra vocal. ¿Listos? Vamos. Ok, mis amores. Ahora te van a dar una hojita como la que tenemos aquí. ¿Qué vocal tenemos aquí arriba? ¿Recuerdas su nombre? ¿Cómo? No te escucho. Fuerte. Muy bien. Es la vocal A. Correcto, chicos. Fíjate bien cómo vas a decorar tu vocal A. En casita te van a dar plastilina. La plastilina del color que quieras. Va a estar dura. Y tú con tus manitas vas a tener que estarla amasando, calentándola para que se ablande. Te va a ayudar ese estar amasando la masita. Te va a ayudar para tus movimientos de tu mano. Te va a ayudar muchísimo. Tú no dejes de amasarla. Puedes amasarla. Puedes estarla aplastando con tus deditos. Ya que está blandita, ahora sí es momento de decorar tu vocal A. Vas a hacer viboritas o puedes hacer bolitas pequeñitas y las vas a pegar sobre tu vocal A, siguiendo el número, cómo son los trazos. El número 1, que es de arriba hacia abajo. El número 2, de arriba hacia abajo. Y el trazo 3 es de izquierda a derecha. Y en la vocal A, minúscula, empiezas del puntito negro, sigues el caminito hasta llegar a la flechita y del palito desde arriba hacia abajo. ¿Ok? Yo sé que lo estás haciendo muy, muy bien. Ya que terminaste de decorar tu vocal A, me vas a decir cómo se llaman estas imágenes. ¿Cómo se llama este, esta imagen? ¿Qué es? ¿Cómo? Muy bien. Es un avión. Este animalito, ¿recuerdas cómo se llama ese animalito? Fuerte. ¡Ardilla! Muy bien. Este niño, ¿qué traje tiene? ¿Un traje de qué? ¿Los has visto? ¿Los conoces? Es un traje de astronauta. Muy bien. ¡Astronauta! Y esta imagen que vemos aquí arriba, ¿qué es? Muy bien. Es un anillo. ¿Con qué vocal iniciaron esas palabras? ¡Correcto! Con la vocal A. Repite fuerte. ¡A! Ok. Ya que sabes cómo se llaman estas imágenes, vas a tomar el color que tú quieras de tu crayola. Yo voy a usar el color, yo voy a usar el color rojo. Y vamos a buscar en cada palabra la vocal A. ¿A? ¿Avión? ¿Tiene A? Sí. Entonces, encerramos la A. La palabra ardilla. ¿Tiene A? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Correcto! Tiene una A. ¿Habrá otra A en la palabra ardilla? ¡Obsérmela bien! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Muy bien! Tiene otra vocal A al final. La palabra astronauta. ¿Tiene la vocal A. Sí, ¿verdad? Entonces, la encerramos en un círculo porque la palabra astronauta tiene varias letras A. ¿Cuántas tiene? ¿Las contamos? ¿Me ayudas? ¡Fuerte! Uno, dos, tres. Tres letras A tiene la palabra astronauta. La palabra anillo. ¿Tiene vocal A? ¡Muy bien! ¡Sí! Pues la encerramos en un círculo. Ya que terminaste de encerrarlas en un círculo, ahora sí puedes colorear las imágenes como tú quieras. Y con esto, terminamos nuestras actividades del día de hoy. ¿Verdad que estuvo fácil? Yo sé que lo hiciste muy, muy bien. Yo sé que lo lograste. Sigue esforzándote. Espero tus evidencias. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. ¡Muy bien, chicos! ¡Me hicieron muy, muy bien! ¡Felicidades! ¡Han ganado ustedes una carita feliz por su trabajo que han realizado! ¡Felicitaciones! ¡Lo han hecho genial! ¡Los felicito por su esfuerzo, su desempeño! ¡Y ahora sí, vamos a despedirnos! ¡Vamos a cantar la canción de Adiós, Adiós! Terminaron muy, muy bien su trabajo. ¡Felicidades! Les mando besos y abrazos. ¿Listos para cantar la canción de Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. ¡Nuestra clase terminó! ¡Muy bien, chicos! Nos vemos mañana en nuestra próxima clase. Cuídense, les mando besos y abrazos y nos vemos. ¡Bye, bye!